Inicio, Ricky Baker Serás muy egoísta a ti desearte el mal Conmigo a la buena y la mala pa' él Hoy soy como turista visitando el mar Con otros ojos lo que no haces Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo No solo quiero pa' eso No solamente pa'l sexo Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Estoy loco de tus besos Baby por ti es que rezo No sé si soy invisible Pero bebé si quiero decirte Que nadie te tratará como yo Que él al final soy como tú Y ahí te tiene como yo Yo la no sube la navaja Él de la navaja No te importa nada mami Es que no me estás Y porque lindo tienes el tag Lo lindo se acaba con los años de los que no tienes nada Te pido Ni semana tú le encuentras sentido De mí no es que sea mal nacido Sino que me ofrece lo que te he ofrecido Yeah Pupido Ni semana tú le encuentras sentido Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah No solo quiero pa' eso Yeah No solamente pa'l sexo Yeah Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah Estoy loco de tus besos Yeah Que vi por ti y que rezo Yeah Soy el amigo favorito que tiene tu magia Y tu padre sabe quién se merece el puesto Desde chiquito enloquecido Si ahora en la high Voy a cogerme a mí lo que yo me merezco ¿Qué pasa? Sin miedo Bebé es que tú estás conmigo ¿Qué pasa? Sin lejos Nos quitamos eso de mí Pupido Ni semana tú le encuentras sentido Yeah Baby no es que sea mal nacido Sino que me ofrece lo que te he ofrecido Yeah Pupido Ni semana tú le encuentras sentido Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah No solo quiero pa' eso Yeah No solamente pa'l sexo Yeah Lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah Estoy loco de tus besos Yeah Que vi por ti y que rezo Yeah No solamente pa' lo que te he ofrecido 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 No solamente pa' lo que te he ofrecido